Tengo ganas de subir hasta arriba en una nube Tengo ganas de hacer y tener lo que nunca tuve Tengo ganas de prenderme y olvidarme de todo Tengo ganas de tenerte y no te tengo ni modo Tengo ganas de subir hasta arriba en una nube Tengo ganas de hacer y tener lo que nunca tuve Tengo ganas de prenderme y olvidarme de todo Tengo ganas de tenerte y no te tengo ni modo Tengo ganas de hacer cosas contra el viento Perderme en un instrumental y cantar en eventos Hacer de tus piernas contacto con mis sentimientos Dejar atrás el sexo para perderme en tus besos Tengo ganas de ser un ejemplo de la suerte Dejar todo atrás y también perderme de la muerte Dejar de ser aquel que le prometen y no cumplen Ser ese chico que daño y después dijo disculpen Tengo ganas de ser el más feliz en el infierno Dejar de ser tan malo y ascendí un maldito tierno Tengo ganas de ser no que no crees y digo velo Tengo ganas de ser el culpable de tu desvelo Tengo ganas de hacer tantas cosas y sé que puedo Cierro los ojos sueño y aquí todo puedo verlo Y esto dice así Tengo ganas de subir hasta arriba en una nube Tengo ganas de hacer y tener lo que nunca tuve Tengo ganas de prenderme y olvidarme de todo Tengo ganas de tenerte y no te tengo ni modo Tengo ganas de subir hasta arriba en una nube Tengo ganas de hacer y tener lo que nunca tuve Tengo ganas de prenderme y olvidarme de todo Tengo ganas de tenerte y no te tengo ni modo Tengo ganas de subir hasta arriba en una nube